Hola gente hoy estoy triste porque falleció Tomi11 todo quede mucho y pues eres muy fuerte pero ya está descansando espero que la gente respete de la muerte a la persona tenemos que quedemos la persona buena no quiero que la persona comienza a disfrutar por muchacho de 12 años así que falleció pero no me gustó era muy amable quería mucho a ustedes yo quería mucho a todos a Tomi11 le voy a decirle a tu amigo Tomi11 era muy bueno te vi tu vídeo pero era muy bueno con tu canal y llegaste casi 9 millones suscriptores respete a Tomi11 la muerte del bueno que descanse en paz y esperemos que quiero verremos pronto con dios en el cielo que dios te acompañe Tomi11 bueno está de una semana para que me quite la tristeza volveré se pronto lo quiero mucho gente de youtube este youtube bueno descansa en paz Tomi11 nos vemos y